Ay, 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 cantando llores, porque cantándose alegras y lirito lindo los corazones. Ay, 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 cantando llores, porque cantándose alegras y lirito lindo los corazones. The first verse of this says, if a bird abandons its first nest and then comes back later and finds it occupied, it serves them right. ¿Por qué abandona su primer nido, su primer nido? Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido. Ay, 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 canta llores, porque cantándose alegras y lirito lindo los corazones. Ay, 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 cantando llores, porque cantándose alegras y lirito lindo los corazones. A wild bird that leaves your nest in the eaves, remember what I am saying. Don't ever roam too far from home, love may fly away while you're straying. Ay, 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 sing no more praying, for we sing how my heart takes way into heaven, my soul is flying. Ay, 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 sing, sing no more praying, for we sing how my heart takes way into heaven, my soul is flying. Ay, 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 sing, ngongonga llores. Ay, 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 si doens, porque cantándose alegras y lirito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no lo es ¿Por qué cantándose a lindos y a lindos los casales? Ay, 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 sing no more crying Sing no more crying Oh, we sing how my heart takes way into heaven My soul is mine Ay, 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 canta y no lo es ¿Por qué cantándose a lindos y a lindos y a lindos los casales? Gracias, gracias por cantar conmigo Sorry, my Spanish isn't very good